Perfecto, pues muchísimas gracias Luis, Mario también, nos vemos en Mazatlán en este clásico que se va a poner increíble señores, ya falta muy poco y estaremos cubriendo allá todo como siempre hasta la cocina Adrenaline Extreme presente. No se olviden que Bazooka va a tomar clases de 0 en Mazatlán y todas sus admiradoras lo van a ver en tanga, de leopardo además, lo firma y lo cumple señor, no se olviden, Bazooka va a tomar clases de 0. Ahí voy a estar en mi tanga de leopardo, es más, voy a un traje de mariachi y voy a surfear de mariachi, chinchísimo, Mazatlán y Los Cabos, nos vemos ahí, vamos a un corte comercial, vamos a regresar con el matapón y su vamos a morir. Eso, déjame pasar, déjame pasar, perro. Gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí, vamos a empezar a hablar de lo que es la seguridad aquí con el Mata y con Dan, por favor platíquenos qué onda con la seguridad para el downhill skateboard, longboard. Así es, primero que nada y lo más básico es un casco, para downhill skateboarding siempre usamos un casco tipo full face, nos da mayor visión, es un casco ligero, nos da mayor protección, nos cubre toda la cara y pues tiene un visor protector de los ojos para el aire o piedras que pueda haber sueltas en el camino y pues nos brinda la mayor protección. También tenemos, bueno yo utilizo unas rodilleras que son suaves pero al impacto se endurecen, entonces nos protege de los golpes. Estas las estás usando por dentro del traje, ¿no? Las uso por dentro del traje, estas son excelentes. Porque esto no sirve para deslizar, esto es nada más para impacto. Así es, las utilizo abajo del traje de piel, el traje de piel lo que hace es que nos evita los road rash, o sea los raspones, hace que derrapemos sobre el pavimento que es bastante importante pero no absorbe tanto los golpes, por eso uso este tipo de rodilleras que se llaman G-Forms y que les voy a estar utilizando el día de hoy Paco porque se le olvidó su traje. O sea mi traje lo dejé en el otro carro, ya la culpa la tiene el camarógrafo. El camarógrafo. Porque el mío se rompió en la carrera del fin de semana, entonces. Ok, entonces el estreno del traje queda para correr descalzo. Bueno ya que yo voy a correr sin traje, el Mata va a correr descalzo, este y yo va a agregarle el factor sorpresa. Oye cuéntanos de tu casco, ¿tabes es nuevo o no? Ah sí, mi casco es nuevo porque quebré el otro en un crash el año pasado. Platícame de los crash, este, ¿qué ocurre con estos cascos? Ah, estos cascos tienen una certificación por un ligero multi impact, que esto vendría siendo como aguanta uno o dos golpes, pero la compresión del unicel por dentro pues puede ser a veces bastante grave y ya no lo puedes utilizar. Lo que pasó con mi casco anterior fue que tuve una caída demasiado fuerte y mi casco tuvo una grieta. A la hora de que el casco impacta, lo más recomendable es que el casco se parta, ya que recibe todo el impacto y tu cabeza queda totalmente segura. Queda intacta. Te queda intacta. Así es, es una función. Y son muy buenos cascos. Son cascos muy caros, ¿no? Pero tu cabeza no tiene precio, ¿no? Ah, claro, no se me hace caro. Pues tu vida no tiene precio. Son muy caros comparados con uno de 300 baros del que te venden en la calle en una cajuela, ¿no? Claro, claro. Y pues... Pero son más baratos que una cirugía o un coma en un hospital. Entonces sí, yo creo que tu ataúd... Yo también en esta ocasión yo no traigo full face, traigo half. Todo mal. Pero no tengo intenciones de caerme. Ok. Así es que tengo a los mejores maestros. Puro saldo blanco el día de hoy. Saldo blanco, vamos a ensamblar mi tabla. Y los guantecillos. Pues aquí está la tabla que vamos a armar rápidamente. Oye, platícame de los trozos de precisión ahorita mientras ensamblo. Ah, mira, déjalos. Tráetelos de precisión. Llantas. Yo traigo unas llantas de Freeride, pero vamos aquí. Las estoy cambiando con el Favela porque tenemos unas... Las de Freeride son de labio redondo y no tenemos tracción en las curvas. Y estas son de labio cuadrado, lo que nos da una mejor tracción en cada curva y podemos acelerar mucho más rápido. Inclusive son más grandes, ¿no? Son más grandes y son más blandas. ¿Más rápidas? Son más rápidas, mucho más rápidas. Son más rápidas que estas, pero vas a estar bien. Aceleran bien. Ya está. Cuéntanos de los... Pues los trucks cast son trucks hechos por moldes, por moldes de arena, por vaciado. Entonces tienden a torcerse con algún golpe fuerte. La calidad pues a veces no es tan buena ya que queda rebaba dentro de la parte de los bushings. Y tenemos un ligero juego. A diferencia de los trucks de precisión, que son trucks cortados en CNC. El CNC es una máquina que corta aluminio. Y pues el aluminio es mucho más resistente. Es una sola pieza. Todos los bushings y todas las piezas se embonan exactamente en su lugar. Entonces tienes una estabilidad mucho mejor, una mejor durabilidad. Y pues... Todo es más... Con más confort, claro. Pero eso no le quita el buen mérito a los trucks. Que son unos buenos trucks. Y que puedes correr si tienes unos bushings de tu peso. No tienes bronca. No sé qué onda con los bushings. Ahorita vamos a ver qué tal. Ahorita vemos qué onda, pero... ¿Tú traes bushings? Yo traigo bushings ahí. Y yo siempre he corrido con cast. De hecho, estos trucks los tengo porque me los regalaron. Muchas gracias. Ok. Ya salió ahí el siguiente set. Pero... Pues unos trucks. Que sean para el longboard. Con unos buenos bushings. Quedan. Unos valeros. Trucks, unos valeros. Vamos a meterle unos valeros. Unos de AVEC 9. Este es interesante para que no haya... Tienen una mejor resistencia. Cabe aclarar, señores, que el AVEC no quiere decir que son más rápidos. Sino la precisión. Tienen mejor... Tienen... Quiere decir que tienen mejor resistencia a la fricción. Entonces, entre más alto sea el AVEC, soporta mucho más velocidad para que no se funda tu valero a la hora de bajar. No quieres ir a 80, que de repente se funda y se pare tu rueda así de... Se amarre, ¿no? ¿Te ha pasado? Y salgas volando. Me ha pasado, pero con el wheel bike. El wheel bike es el famoso choque entre la tabla y la rueda. Y sales volando. Y ir a 80 y volar así no es muy recomendable, pero... Ok. Sigamos con tu par. Enslado de la tabla. Ya la voy a ensamblar rápido. Y ya se las mostramos ensambladas. Regresamos. Arre, ahí está. Brandeado. Una tabla sin stickers, es como un jardín sin flores. Sí. Ahí estamos completos. Hay una foto, güey. Vámonos, vamos a darle. Vamos, a darle. Hay una foto, ¿no? Pues ya estamos aquí con la banda, el crew de Downhill, de Beyond. Señores de Rebo Skate. Vamos a darle. Lo que sí voy a estrenar van a ser mis guantes. Próxima vez estreno mi equipo. Estamos listos para darle. Ya está armada la tabla. Están ajustados los kingpins. Estamos listos para la destrucción. Con todo. Con todo. 110. No, aguántate las carnitas. Vamos a darle, vamos a ayudarle a mi buen amigo Paco. A que no... No tengo planeado caerme, ¿eh? De todos modos vengo equipado y todo, pero... No vamos a caer esta vez, ¿no? Tengo buenas manos. Listo, y también lo vamos a entrevistar aquí a nuestro compa. ¿Cómo te llamas? Donovan. Ahí le haremos una entrevista porque él es un sobreviviente de esta carretera. Entonces, ¿no? ¿Nos vas a platicar? Le pertenezco a esta carretera. Su trasero le pertenece a esta carretera. Hay una curva. El Paco nos va a acompañar. ¿Listo? Listo. Vámonos. Regresamos con ustedes a esta corrida. ¡Ay, no, Bazuca, no! Ahí te voy, mamacita. Ahí te voy, mamacita. Ahí te voy. No, es que... No, Bazuca tiene eso. Cuando tiene eso, yo digo, ya valí. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya no juego. Son los Pumps que bien aplica acá el Matapunk y su frase es ¡Déjame pasar, perro! ¡Déjame pasar, perro! ¡Déjame pasar, perro! Y entonces ya que el mundo se le abra... Además ya hay un hashtag, ya hay una cuenta de Twitter. Ya va a haber playera. Sí, sí, sí. El déjame pasar, perro ya se hizo famoso, ¿no? Y bueno, pues ahora se fueron a donde a la Jusco, ¿no? Nos fuimos a la Jusco a estrenar ese track. A mí me tocó hacerlo por primera vez. Mis maestros fueron Daniel Favela y el Matapunk. Y fue una experiencia increíble. La verdad es que yo debo decir que me había subido unas cuantas veces en la Jusco, no en el CU, pero ya en la Jusco ya es como un salto al vacío. ¡Te caíste! ¡No te hagas, Paco! Es como un salto al vacío. No me vengas a mentir, no me voy a reír, papásito. Había que checar el knee slide, las rodillas y todo, pero fue controlado perfectamente. O sea, pero sí se siente... Es que sabes que es como un salto al vacío. O sea, te subes y agarras suficiente velocidad como para decir no me puedo rajar porque si te rajas, te la rajas. Así está, es un salto al vacío. O sea, si te dejas ir, ya como Gordon te lo dan. Ya, no, ya como Gordon te lo dan, señores. ¿Ya no hay manera de frenar o qué? No, no hay manera de frenar. Bueno, ya vimos que hay con foot brake y hay este... ¿Cómo se llama? Air brake. Wind brake. Pero la verdad es que nada más es para disminuir la velocidad. Yo en alguna de las echadas me frené hasta cero porque sentí así que la Virgen me hablaba. Ya después me aflojé. En la primera ronda el Mata me coacheó. La segunda ya me frenó un poco en las curvas nada más, pero ya nos aventamos completo en las seguras. Oye, al principio de la nota nos estaban hablando de la seguridad que se requiere para este deporte, ya que, bueno, las bajadas son espeluznantemente de miedo. Entonces, los cascos. Me estaba platicando, Donny, ahorita en el Inter. Cuéntame del casco, de por qué... Lo dejaron en la nota, ¿no? Que es full face. Sí, 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 sí. Pero me refiero a que tiene unas como... ¿Cómo se llama esto para darle vueltita? Tornillos. Tornillos. Son unos tornillos, sí. Son unos tornillos que te abren el casco para cuando necesitas la visibilidad, ¿no? Pues los tornillos se ajustan, depende de cómo tú quieras subir y bajar el visor. Hay veces que si los traes muy flojos, con el viento, se levanta el casco, el visor. Entonces, el visor es muy importante para no recibir... Me paso una vez sin visor, un mosquito en el ojo, una piedra. Divertido. Y te puedes lastimar, entonces sí es recomendable. Si vas a ir a una velocidad muy, muy, muy alta... Bajar el visor. Traer el visor abajo. Y poner el tornillito, ¿no? Para que no se vaya a levantar. Y si está lloviendo, pues sí. O sea, porque eso es... Oye, no, en la lluvia también de repente se siente como piedras. Sí, claro. O sea, dependiendo de la velocidad que vayas, la lluvia se siente... El problema con la lluvia es que se empiece a empañar todo. Exacto. Tienes que levantar. Y de pronto... A ver, en los cascos de moto, no sé si en esto exista, se le pone una doble mica, la parte de adentro, y entonces ya no se empaña. Claro, claro. O sea, bazooka tiene todos los tips para ustedes. Ahí está. Yo lo que hago, dejo un poco abierto nada más, para que no se empañe. Y estar protegido en los ojos es lo más importante que debes de proteger también. Exacto, sí. Cuando vas patinando. Si no patinas, se ciego. Si te vas un poquito abierto y ya no se empaña. De hecho, cuando estás en movimiento, el casco se desempaña. El problema es cuando vas muy lento o estás casi... ¿En un semáforo? En un semáforo. Ahí es donde se empaña. Bueno, nos tocó en el Ajusco una vez una carrera con lluvia. Y por más rápido que íbamos... Ahí estamos viendo al Manzanares. A ver, como maestros, ¿qué pueden decir de cómo le fue a Paco? Bueno, Manu... Esa fue su primera vez. Yo creo, honestamente, lo hizo bastante bien. Bueno, que además estaba estrenando tabla, ¿no? Sí, estaba estrenando tabla, spot, deporte. Es un deporte diferente. El footbreak no estaba tan bueno. Se lo corregimos un poquito. Lo hacían muy atrás. Ahí es cuando... Esa es una caída, digamos, controlada de rodillas. ¿Cómo le gusta normalmente ponerse? Caer. ¿Y ponerse? No, puedes por el vertical. ¿Puede caer de rodillas, Manzanares? Por el vertical. En la rampa vertical siempre estamos haciendo mid-light. Sí, ya lo he pesado. Me quieren alburiar, pero no aplica. Ese es vertical. Ese es un pésimo footbreak. Ese es un pésimo footbreak. Eso no lo deben de hacer. No me lo habían dicho antes. Ahí sí no me dijeron antes cómo era el footbreak y yo lo hice como Dios me dio a entender. Según tú ya sabías. Me funcionó. Y paré. Y logré paré. Y logré paré. Oye, Mata, pero, por ejemplo, la técnica que tú nos enseñaste aquí en Día, tablas diferentes, ahora las veremos también, tanto la que usó Paco como la que usaste tú, la técnica que le vemos a Manzanares no es la misma que tú nos enseñaste. ¿Es para ir más lento o por qué...? Es que ese toque es toque miedoso. Ahí realmente no. Ahí lo voy frenando. ¿Una relación o qué? No, ahí lo voy frenando. Oye, el cable que traen ahí, ¿qué? Era el micrófono. Yo iba narrando todo. No, bueno. Es que va a dar la razón. Es que está también peligrosísimo. Bueno, pero... Por ejemplo, ahí Paco ya se puso más o menos en la posición. Ahí ya va un poquito más en toque, va más confiado porque lo voy deteniendo. Yo iba frenando por él. Y cuando va... No, que fue yo diciendo aquí que me estoy rifando. Sí se rifó, sí se rifó. No, pero es que yo le doy su mérito a Paco porque aventarse hasta en una avalancha cuando eras niño y sentías la velocidad, no sabías ni cómo frenarse ni qué hacer. Eso es lo más importante, no saber cómo frenar. Cuando ya sabes frenar y te sientes confiado con eso, Sí, porque cuando sientes miedo es más fácil que te equivoques y que te pongas uno muy bueno. O sea, que también estas tablas están a donde sabes que el registrador marca avalancha, ¿eh? Claro, claro. Y tiene mucho que ver la técnica, ¿no? Con el tiempo vas obteniendo técnica y la posición correcta. Claro. No puedes... De hecho, Paco Manzanares, todo comenzó cuando Paco Manzanares se ganó una avalancha en Chabelo. En Chabelo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero me tocó la catafixia. Nada más que dejé los tres dientes de enfrente porque es el vehículo más peligroso que ha existido jamás. Imagínate, se te amarra una piedrita y toma la muñeco. Pero eso es front flip. Oye, estamos viendo que pasó un camión al lado. No, ¿qué tan extremo es eso? Es muy extremo. Es muy extremo. Háblanos de las reglas de la carretera ahí porque eso... Ah, eso es importante. Pues ya sabemos que este deporte es en carretera abierta. Y no podemos andarnos pasando de carriles. Es exactamente igual que cuando vas manejando. No puedes rebasar por el otro carril y menos cuando vas en carretera. Mucho menos en curva. Cuando viene un coche de frente en la carretera y no tienes mucho control sobre tu tabla, a lo mejor lo que puedes hacer es aguantar lo más que puedas hasta que pase el coche y si quieres después te frenas. Porque si te frenas antes de que pase el coche puedes salir volando en frente del coche. Básicamente como perro en periférico. Si no me muevo, no me pego. Eso, eso. Claro, tal cual. Y obvio, pues, sí, de repente hay mucha gente que es en las curvas el paso del otro lado. Cuando es una carretera abierta. Hay que aprender, ¿no? A girar y no salirte de tu carril. Porque yo creo que eso es lo más peligroso. También tienes que aprender. Necesitas mucha visibilidad de... mucho más allá de ti y tratar de en curvas ciegas no pasarte al otro carril para nada. Esa es la regla más. A mí, cada banda que quiera empezar a hacer tu downhill tiene que aprender que la persona que va adelante es quien tiene la preferencia. Y puedes moverte para donde quieras. No puedes llegar a empujar. A ver, estamos viendo ya con radar. Ya con radar. Ahí vamos a medir la velocidad. Tratamos de medir lo más rápido que podíamos bajar en este spot. Había un poco de viento de frente, entonces me estrenaba un poco. Ya habíamos llegado a 95 ahí. Yo me siento un poquito frustrado. No alcanzamos los 100 kilómetros. ¿No has prometido que vas a llegar a no sé cuántos kilómetros y no más no? A los 100. Estamos haciendo historia, señores. Aquí en Adrenalina Extreme es la primera vez que ponemos los datos, los datos duros en pantalla y estamos viendo desde el track. Ahí estamos viendo con el puntito verde. Es el recorrido que siguieron estos señores. Quien lleva la cámara, en este caso, es el Matapunk. Y ahí nos va a estar marcando lo que es la velocidad que lleva en el momento y también nos marca la velocidad en rectas y en curvas. Eso es lo que nos está marcando. Durante todo el trayecto y ahí vas viendo qué parte se hace. Oye, esa velocidad. Esa velocidad. Esa velocidad. Agarras una piedrita y ¿qué pasa? No pasa nada. Le bota al de atrás. Depende del tamaño de la piedra. Si vas lento, lo que yo aprendí en la Condesa con mi Longworth, es que si vas lento es más fácil que te quedes trabado por un oído. Si vas rápido, te lo pasas. ¿Alguna vez salió una piedra, botó en mi rueda? Solo que agarras un pantalmita de la carretera. Ahí viene la recta más rápida. Saliendo de esa recta es donde más aceleras. Si entras muy toqueado ahí en esa recta, puedes alcanzar los 85. En este caso, alcanzamos 89. Ahí es donde empieza a acelerar. Ahí se alcanza a apreciar en la pantalla. ¿Pero esto es el llevas tú o el... Yo llevo la cámara en el casco. Y ahí viene el radar. La parte más rápida. Y de hecho, la parte donde el pavimento está más feo. 83 kilómetros, 82. Y a partir de ahí va a empezar a subir. El tope fue 89 kilómetros. Que además viene siendo como la primer marca, ¿no? O digamos que oficial, que se mide a esta forma. Ahí está 89 kilómetros. Lo marcó en la recta. Que viene siendo como un reto para todos los longboarders de México, ¿no? Para que vengan al spot a superar esa marca. Sí, queremos hacer un evento para... Hay que armarlo, ¿no? Top 10. Top 10. De México, que vengan y tratemos de poner un récord. ¿Y ahí qué le pasa al Paco? Ya está en el otro carril. No, ese era Daniel. Pero ya sé. Yo venía en el carro. Yo venía en el carro. Es para frenar. Es una recta que está así de subida. Entonces, ahí nos frenamos. Y aquí hay espacio para el coche. También eso. Si van a patinar y traen un coche atrás. Y alguien se cae. No paren el coche en las curvas. Es muy peligroso. Es una carretera abierta. Si vas a parar el coche, trata de hacerte lo más alto estado que puedas. Y más difíciles en la curva. Ahí están los facts. La velocidad media fue de 47.2 kilómetros por hora. La máxima, 89 kilómetros por hora. La longitud del track, 2 kilómetros, casi 2.400 metros. Altitud, ahí para que vean más o menos a qué altitud estábamos. Y el recorrido fue de 3 minutos 41 segundos de estos señores. Datos que por primera vez estamos recogiendo aquí en México para mostrarle a la gente lo que se puede lograr y los datos. Enséñame tu tabla, Paco. Esta es una tabla que yo veo habitualmente los fines de semana en Reforma con las niñas que salen a patinar. Es una tabla de niña, Paco. Pues yo tengo una igual, yo no sé. Ya viste que es, o sea, la pueden usar las niñas. Porque yo tengo una igual, yo no sé, Paco, si tú... Es una tabla de niña esta. Cuénteme. No, no, fuera de broma. Cuénteme por qué la forma. Tiene un centro de gravedad más abajo. A ver, explica. Esta es una tabla que se llama drop. Tiene un drop. Un drop. Digamos, a diferencia de esta, viene todo parejo. Esta, la... Esta ya trae hasta chipotes aquí, mira, nada más. Sí, estos chipotes son para estabilizar el pie, es para hacer la función de este, es este drop. No, yo se los hago con lija, le ponemos esos chipotes y este footstop para detener el pie. Ahí ya lo tiene. Hace la función de esta tabla. Esa es una tabla drop, que significa el centro de gravedad está más bajo, a diferencia de donde ponemos el truck. El truck. Por decir, este está al nivel... Tremendas llantas, ¿eh? Radiales, ¿eh? Sí, así es. Ahí le cambié las llantas a Dan, porque yo traía unas de freeride, que son más como para slide, que tienen el labio más redondo. Y estas tienen el labio más... No, no, sí, imagínate. ¿Cuál es la diferencia de las llantas que tienen, están redondeadas a las que están rectas? Las que tienen el labio redondo, tienen mayor facilidad para los derrapes. No, para los derrapes, el hecho de que un labio sea cuadrado, cuando tú presionas la rueda en las curvas, tiene mayor grip, tiene mayor agarre. Y son ruedas más suaves, las de freeride son más duras, estas tienen una dureza de 82A y estas son 78A, que son más suaves. Entre más suave una rueda, tiene mucho mayor agarre en el pavimento. Más estable. Oye, Mata, que además te andabas embarrando, ¿no? Contra un camión. Ah, ¿no te acuerdas? Porque lo tenemos en tecnología. Tenemos preparada una tecnología en donde... Si no te acuerdas, ahorita te lo enseñamos, ¿eh? No pasa nada. Casi te llevo una señora en la sección pasada en la que viniste. Ahora casi te llevo un camión. Tuve que frenar así de full break. Pues vamos a ver una tecnología para que nos cuentes mejor. Esa es también... Vamos a poner... Ve nomás ahí. Ahí estoy haciendo air brake. Llegó el camión. Sí, me hicieron wobbles. ¿Qué? ¿Hicieron qué? Speed wobbles. Si es cuando la tabla se te mueve, vi venir el camión. Normalmente ahí cruzo al otro carril. Normalmente ahí rompe las reglas el señor. Para agarrar la curva. Para agarrar la curva lo más rápido que pueda. Para no tener que frenar. Normalmente tienes que frenar de esa manera. Tengo que hacer full break. Para tomar la curva. Pero en ese caso... Pues yo estamos viendo ya la toma del casco de... Salió el camión y me dieron speed wobbles. A 68 kilómetros por hora de rolar. Speed wobbles a 68 kilómetros por hora justo antes de entrar a una curva. ¿Qué se siente? Pero como tú, un profesional, los controlé. Felicito, los wobbles. La verdad me dio mucho miedo, pero los pude controlar. Mantuve la calma. Aquí ya agarraron. Mantuve la calma y agarré la curva perfecto. Y digo, no por comparar, pero lo hemos visto cuando, por ejemplo, el motociclismo de pista te empieza a hacer ese movimiento. Exacto, es lo mismo. Estás a punto de caerte. A punto de caerte. Ahí yo mantuve la calma. Si me hubiera caído, me llevó el camión. Aquí se observa que va sobre un pie de angelito. Literalmente va haciendo... O sea, agarré la tabla y bajé el pie para hacer el foot break y se me empezó a tambalear así todo. Y pues aquí se está viendo. Y te comentaste Dios. Ahí se vio en un pie. De hecho, me quedé así como en un pie con wobbles. Pero era 68 kilómetros por hora haciendo eso. La calma. Hay que tener el nivel... Volví a subir el pie. No, hay que tener el nivel de Paco Manzanares que va como en línea en la condesa. Ese ya fue su segundo pie. A 70 kilómetros por hora. Ahí ya va mejor. Ay, sí. Bueno, pues qué otro reto. ¿Dónde se van a ir a patinar? ¿Se van a aventar a Yavidán? Sí, yo. Que se venga a patinar. ¿Y el equipamiento? Sí, sí me ha hecho. O sea, sí me va a dar ahí, pero... Vámonos de la semana que entra. Yo los acompaño con una avalancha. No. ¿Vas a dejar los dientes? Yo me aviento en la avalancha. Yo me aviento en la avalancha. Bueno, el Mata dice que se echa con una penny de las chiquitas. De las chiquitas. Ay, bueno, no, que se ponen de acuerdo con sus... Bueno, nosotros vamos a la semana que entra. Gracias, señores. Ahí viene tinieblas y alus. Gracias, ASP. Ay, 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 ay. Esto es Adrenaline. 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 Adrenaline.